Entre Opiniones, Milciades Guevara, buenos días. Buenos días, Betty. Betty Hernández, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien y todas las mañanas vamos a acompañar, desgracias a la plataforma del Ministerio de Educación, EduMás, en Entre Opiniones. Entre Opiniones estaremos hablando de educación, de cultura y de diversión, ¿por qué no? Llevándole temas que van a desarrollar la República Dominicana y serán a través de esta plataforma de EduMás. Así es, cambiemos el país desde las aulas, así es nuestro eslogan del Ministerio de Educación. Justamente en el día de ayer se dio inicio, ¿verdad? De la apertura del año escolar 2023-2024. Mi niña feliz, contenta de retornar a las clases. Cuéntame. Dos millones seiscientos mil estudiantes estarán en las aulas, llevando y teniendo ahora novedades en la plataforma, como esta plataforma de EduMás, que estará con nosotros, llevándole todo lo concerniente a la cultura, a la diversión, a la educación y estaremos brindando esas informaciones para que ustedes puedan desarrollarse tanto en la República Dominicana y así podamos ser la potencia del mundo en educación. Esa es nuestra visión. Guau, me encanta lo que has dicho, potencia. Eso está muy lejos, ¿verdad? Pero vamos camino allá, porque podemos cambiar el mundo desde, el mundo no, nuestro país, desde las aulas. En el día de hoy, de hecho, nos encontramos en la entrega, vigesimo quinta entrega de la Feria Internacional del Libro. Justamente estamos en la Biblioteca, ¿verdad? Nacional y hoy tenemos una información importante, de hecho, vamos a conversar con una de las personas que han hecho posible, ¿verdad? El pabellón nuestro del Ministerio de Educación, sobre todo, para conocer un poquito de la informática y de la robótica. ¿Te gusta la robótica? Sí. ¿Y quién estará con nosotros? Yo no entiendo mucho de robótica, debo decirlo, ¿verdad? No entiendo la informática, me va muy bien, pero la robótica como que no la entiendo. Y justamente hoy tenemos al señor Carlos Sánchez Fuentes, ¿verdad? ¿Quién es el subdirector? Subdirector de Informática Educativa del Ministerio de Educación. Y estará con nosotros conversando acerca de robótica, de educación, de informática. Así es. Entonces nosotros vamos a una pequeña pausa. Vamos a la pausa y retornamos. Estamos en EduMás, entre opiniones. A partir de hoy, todos los días, gracias a esta plataforma educativa del Ministerio de Educación. ¡Gracias! 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 Mirciades Guevara, cuéntame de tus expectativas, sobre todo en este tiempo de año escolar. Ayer vimos algo impresionante, a mí particularmente me encantó. No solamente porque dimos inicio a esta plataforma educativa, sino también la presencia de nuestro presidente en la apertura como cada año, ¿verdad? En la apertura de nuestro año escolar lectivo. Sí, ayer se presentó, se dio apertura a lo que será el año lectivo 2023-2024 del Ministerio de Educación, en el sector público especialmente, y estarán ya en las aulas más de 2.600.000 estudiantes. Viene con un conjunto de novedades, entre ellas, como habíamos avisado, esta plataforma educativa de educación, de cultura, de diversión, que estará a la disposición de todos los dominicanos con su nombre, EduMás, más que educación. Y también el presidente anunció un sinnúmero de novedades que entrarán en vigencia ahora en el año lectivo 2023-2024, como por ejemplo se van a ingresar unos 70 nuevos Politécnicos al sector educativo público, también se va a garantizar desde el día 1 lo que es el almuerzo escolar para cada uno de los 2.600.000 estudiantes, y un poquito más porque siempre hay una cifra, se ha dado de manera pública ya lo que sería el menú escolar, que va a impactar de manera positiva en cada uno de los hogares de la República Dominicana. Entre un sinnúmero de novedades, por ejemplo, se puso también en funcionamiento parte de lo que fue el año pasado, el plan piloto de movilidad escolar. Ahora se va a implementar en el Gran Santo Domingo, se va a comenzar a implementar desde aquí. Y un conjunto de novedades que nosotros estaremos informando todos los días aquí entre opiniones. Así es, entonces yo quiero en este momento que podamos ver justamente lo que acabas de mencionar. Vamos a ver a nuestro señor presidente de la República en su disertación el día de ayer, en la apertura de nuestro año escolar 2023-2024. Adelante. El gobierno, como ven, ha hecho un esfuerzo importante para la mejora de la educación, pero para encarrilarla hacia donde queremos ir con la educación depende del esfuerzo y la colaboración de todos. Es necesario que las familias trabajen en colaboración con nosotros para asegurar que sus hijos reciban el apoyo y la orientación indispensable para tener éxito en las aulas. Juntos podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para nosotros lo más importante, no solamente del Ministerio de Educación, sino del país, es que ustedes tengan una educación de calidad. Porque de su educación de calidad depende en gran medida el éxito general de todas las áreas, de todos los sectores de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que trabajar todos los sectores juntos en este gran proyecto de nación, que es la educación de la República Dominicana. Gracias. 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 A visitar el stand que ha levantado el Ministerio de Educación, a visitar la parrilla de EduMás, que desde el Ministerio de Educación facilitan y a mantenerse en sintonía con Radio Educativa Nacional. Gracias. 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 Que se queden ahí. Para que aprovechen este entusiasta contenido que vamos a tener. Muchas novedades como siempre. Vamos a una pausa y volvemos en breve. De regreso a su programa entre Opiniones por Edumas. Señores, como lo prometido es deuda, vamos a tener ahora una entrevista con Carlos Sánchez, quien es subdirector de Informática Educativa del Ministerio de Educación, quien nos estará hablando de informática y robótica, para que nosotros podamos conocer de manera general y de manera puntual en algunos aspectos, de qué se trata este programa. Muy buenos días, señor Carlos. Buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes en esta nueva plataforma del Ministerio de Educación que integra radio y televisión. Yo creo que enhorabuena por toda la transformación digital que llegamos desde el Ministerio de Educación y felicitamos directamente a ustedes por esta gran labor que están haciendo. Gracias, gracias por el reconocimiento. Apenas días de nacer. Carlos, ¿de qué se trata la informática robótica? La informática y la robótica ahora en este proceso de la República Dominicana, en la educación. Fíjate, fíjate. Con el inicio, no solamente desde el año escolar, sino que nosotros venimos trabajando desde la Dirección de Informática Educativa, producto tal vez, y una transformación que se dio al inicio del año 2020 con la pandemia, y esa transformación digital que hizo que la educación dominicana se transformara, en vista de eso, la Dirección de Informática Educativa, a través del Ministro Agen Hernández y de la visión que tiene nuestro Presidente Luis Sabinader, pues ha dado las instrucciones para que sea a través de la Dirección de Informática Educativa que se equipen las escuelas en términos de robótica educativa y de todo lo que tiene que ver con tecnología. En ese sentido, se han capacitado aproximadamente 6.000 docentes, tenemos unos 2.940 centros educativos dotados de informática educativa, y hemos impartado, curiosamente, alrededor de 800.000 estudiantes. Esto representa un 30% de la matrícula del año electivo actual. Carlos, ¿cuál es la visión? O sea, ¿hasta dónde se quiere llegar exactamente con el tema de implementar en la educación dominicana lo que tiene que ver con la informática y la robótica? Sí, mira, muy buena pregunta esta, porque nosotros, a diferencia de otros países que tal vez nos llevan años de ventaja en términos de tecnología, sin embargo, dada la preocupación y el compromiso de nuestro presidente y dentro de lo que es la Agenda 2030 de la transformación digital en las escuelas, pues en ese sentido, la educación dominicana se está transformando. Y visto esto, nosotros, desde la Dirección de Informática Educativa, no solamente estamos dotando al personal docente de dispositivos electrónicos, ya hemos impartado personal docente en términos de computadora, más de dos millones de estudiantes recibieron los dispositivos tecnológicos, pero en relación a lo que es la informática educativa, que es hacia dónde vamos, hacia la robótica, hacia la inteligencia artificial, ya se está hablando de inteligencia artificial. Nosotros estamos impactando con nuevas tecnologías, Arduino, entre ellas EB3, o sea, son muchas tecnologías que dentro de las escuelas se están apoyando las áreas curriculares. Carlos, y conocemos que la educación es un asunto gradual y lleva muchas veces tiempo. ¿Cuál es la proyección, por ejemplo, a la Agenda 2030? ¿Qué nosotros vamos a poder sacar como producto en la Agenda 2030 con la implementación de la informática robótica en la educación? Sí, mira, te decía que es un reto para la República Dominicana, para el sector educativo, cambiar de paradigma, porque la República Dominicana, en materia de educación, de calidad educativa, pues en los últimos años ha estado rezagada, y ha sido ahora con esta nueva visión de transformación digital que se están impactando estos centros educativos. Decirte que hace ya alrededor de dos meses se realizó la competencia internacional de Lego Leaf, donde 10 colegios, 10 escuelas públicas, 17 equipos ganadores fueron del sector público. Yo creo que eso es un logro de manera significativa, porque estamos tratando desde el Ministerio de Educación reducir la brecha digital, que es realmente a donde nosotros queremos llegar. ¿Y qué se necesita para nosotros poder presentarnos como, digamos, que una potencia en materia robótica e informática? Fíjate, a nosotros lo que nos falta básicamente es crear oportunidades en las escuelas, creemos que aquí hay mucho talento, las escuelas dominicanas están llenas de niños con talentos, sin embargo no han tenido esa oportunidad, que es a través de ahora de esta nueva gestión de compromiso que tiene el Ministro Ángel Hernández con la educación, esta nueva modalidad, este cambio. De hecho, nosotros estamos en un proceso de adecuación curricular donde la Informática, de la Dirección de Informática Educativa se está promoviendo, que se incluya como una materia adoptativa, y creo yo que enhorabuena para esa transformación de los apoyos curriculares de nuestras escuelas, porque, déjame decirte, que las escuelas eran aburridas, o sea, la jornada escolar se convirtió en un momento determinado en un espacio de aburrimiento, pero ahora con lo que es la adquisición de estos equipos tecnológicos en materia de robótica educativa, pues los estudiantes van no solamente a desarrollar el conocimiento de manera colaborativa, sino también que en términos docentes, pues el maestro va a estar más orientado, porque también déjame decirte que fue un reto para nosotros cambiar el sistema en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje a personal docente que también, o que le hace falta la capacitación en materia tecnológica. Carlos, nosotros vimos en meses pasados que hubo un campamento de robótica. ¿De qué se trató exactamente? Mira, eso fue una experiencia tremenda, de verdad que gracias a nuestro director Wilson Mateo de la Dirección de Informática Educativa, que en un momento dijo, bueno, vamos a hacer algo novedoso, porque desde la Dirección de Informática Educativa estamos orientados siempre a la capacitación de personal docente, no así directamente a los estudiantes. De manera que se desarrollaron en las 18 regionales de educación, este campamento de verano, donde los niños aprendieron al manejo de tecnologías como Arduino, EV3, Legos, entre otras, y de verdad que fue un éxito total el uso de esta tecnología en muchos niños que no habían recibido esta oportunidad y que fue una experiencia muy significativa para ellos. Carlos, usted sabe que el tiempo en televisión es un poquito, y más cuando hay temas de tanta importancia, es un poquito breve. Nosotros nos gustaría que usted nos deje unas últimas palabras de invitación sobre todo el proceso que se está llevando desde el Ministerio, principalmente desde la Dirección de Informática Educativa. Sí, exhortarle a los estudiantes, al personal docente, que desde la Dirección de Informática Educativa, desde el Ministerio de Educación, estamos nosotros vistos y previstos para darle todo el apoyo que merecen y en este inicio de año escolar la transformación digital va a llegar a todas las escuelas del país. Que en esta nueva meta que nosotros tenemos dentro de lo que es el marco de transformación digital, pues las escuelas dominicanas van a cambiar en todo lo que es materia de educación digital. Carlos, muchas gracias. Gracias. Un placer haberte tenido por aquí. Señores, somos Entre Opiniones por EduMás. Vamos. Importantísima la entrevista hace un momentito con nuestro director, ¿verdad?, de Informática Educativa, nuestro subdirector de Informática Educativa del Ministerio de Educación. Cuéntame tu impresión, Mirciades Guevara. De las novedades que habíamos dicho que ha traído el Ministerio de Educación, entre ellas, como nos dijo Carlos Sánchez, lo que fue el campamento de verano de robótica educativa. ¿Cuántos niños se dieron un cita? No, no tengo el dato preciso, pero sí impactó, porque fue básicamente un plan piloto, es la primera vez que se hace, y obviamente se hace un asunto de prueba y error. Claro. ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Esperamos que para el año próximo ya podamos tener esta informática educativa en todas las escuelas del país y que podamos tener este punto de desarrollo para nuestra República Dominicana con acciones como estas. Así es. Bueno, nosotros despedirnos, ¿verdad?, entre opiniones y sobre todo recordarle que estamos a través del 1081 de Claro y 81 de Claro, EduMás, y claro, está la plataforma de YouTube, EduMás, y en radio también, gracias a, bueno, 95.3 FM en Santo Domingo, Sur y Este, y todo el Cibao en 106.5. Nuestra plataforma, más educación, más entretenimiento, más cultura, EduMás. Señores, para nosotros ha sido un placer estar, compartir con ustedes estos momentitos tan calurosos, pero de tanto beneficio para nuestra República Dominicana, y esperamos que nos vean mañana. Mañana nos encontramos nuevamente en una nueva entrega de Entre Opiniones por EduMás. Nos vemos mañana. Entre Opiniones y en la nueva entrega de Entre Opiniones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos rostros vivirán contigo las mañanas. ¡Viva la mañana! ¡Por EduMás! ¡Suscríbete al canal!